La beca A que mal dais, ya oas las penas, a mi garis Yo puedo yo, el brazo Va tío, ya nos aventaremos Oye, estamos de fiesta Pero mira que eres tonto, que tonto que eres ¿Yo? Ah, sí, no, es que la otra tenía un compromiso con una Sofía Coppola para una peli Yo la sustituyo Pues fue tu culpa Es que... ¿Tú me obligaste a utilizar una bomba? Si tío, pero para aliciarte a ti, no para joder a tus compañeros Algo falló Tú tenías que ayudarme a mí. ¿Y qué quieres? ¿Que te lo dé tomas cao? Todo fue tu culpa. Que te me metiste aquí y me obligaste a hacerlo. ¿Pero qué dices? Yo no soy tu conciencia. Yo soy tu inconsciente. ¡Basta! Esto es una locura. Que no fue culpa mía. Yo no quería provocar un accidente. ¿Qué? ¡Fuiste tú, cabrón! No, no, yo no tuve nada que ver, ¿eh? Claro. ¡Claro que sí! ¡Que no joder! ¡Que no! ¡Ya sabes que ni a Anteca! ¡Claro! 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 Como a María Antonieta, el delirio me llevó a la ruina. Como a ella, me crucificaron y humillaron públicamente consiguiendo que se hiciera mi nombre a la ambición, a la locura. Como a ella, a mí también me cortaron la cabeza. ¡Claro! 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 ¡Claro!